Hola que tal amigos y amigas muy buenos días tengan hoy estamos hoy a 29 de noviembre del año 2021 y estamos registrando en este escenario educativo la emisión de este vídeo número titulado así video world project número 24 módulo personas pt04 mn que corresponde a todo lo que está relacionado con el formulario que está para visualizar la consulta de los respectivos talentos de acuerdo al grupo con la posibilidad de que en ese formulario podamos observar un menú donde podamos tener la posibilidad no sólo de consultar sino también de poder modificar también de poder eliminar también de poder imprimir y poder anexar documentos correspondientes a lo que cada talento aporta sus diplomas sus cartas de recomendación sus documentos de tipo gubernamental todo lo que sea identificativo de esa persona bien entonces en este momento ya como pudieron apreciar en el vídeo número 23 se hizo respectivamente cada uno de esos formularios agregando a cada uno de ellos respectivamente su origen de registro el origen de registro es la consulta de selección correspondiente para cada grupo en este momento en este escenario aquí bueno sandra liliana ya ya bolichas ingeniera de sistemas administradora de esta web no social www.info.yayatef.cf entonces les estará mostrando qué hacer en cada uno de estos respectivos respectivos formularios bueno vamos a empezar todo lo primero que que vamos a hacer aquí ahí está cargando es ingresar al sistema entonces una vez que estamos en el sistema vamos aquí a salir un momentico clic derecho y vamos a cerrar acá bueno entonces los elementos que tenemos que llamar aquí son frm rayal piso cs entonces ahí está del per clase 1 hasta la per clase 7 entonces en cada uno de ellos tenemos que arreglar unas cosas importantes como son el orden de tabulación de cada uno de ellos retirar unos campos que no se necesitan como son en la pestaña en la en el control ficha hay dos elementos que no se requieren que son el y de talento y el tipo de talento no se necesita porque pues se entiende que estamos visualizando ese correspondiente talento entonces esos elementos se van a retirar el orden de las cosas es que todos estos elementos que se encuentran aquí montados en este espacio que llamamos como la barra del menú deben de quedar siempre de últimas y los elementos que se deben visualizar desde un principio están relacionados con mi talento mi nombre todo esto va de primeras entonces en el orden de tabulación obviamente eso nos toca hacer el respectivo ajuste entonces aquí en el ajuste ajustamos primero todos los elementos que se encuentran incorporados en el detalle de este formulario y después tenemos que hacer el ajuste dentro de la pestañita dentro del control de pestaña o control ficha si para el orden porque hay de cuenta es como tener dos cosas no cierto es como si tuviéramos dos tablas pero en uno solo bueno entonces acá tenemos id talento nombre del apellido nombre nombre residencia dirección dirección móvil género fecha todos estos elementos están ahí entonces ya por hecho aquí pues vamos a encontrar que todos los elementos ya están ahí montados le damos aquí a aceptar si no sea o sea no tenemos que arreglar pues igualmente tanta cosa porque ya todo está ordenado como se pudo apreciar ahí y por este lado acá en esta pestaña si en esta pestaña tanto este elemento si este elemento como este elemento los vamos a retirar porque no los necesitamos y simplemente dejamos ahí como está listo en el orden de tabulación si entonces encontramos acá dentro de este en el orden de tabulación ahí tenemos también los elementos tal como están ahí así los vamos a dejar ya retiramos esos dos elementos entonces a partir de aquí ya podemos nosotros visualizar la información correspondiente si vamos a salir de acá un momento vamos a salir de acá clic derecho guardar listo y eso mismo vamos a revisarlo en las siguientes en los siguientes formularios clase 2 clase 3 clase 4 entonces vamos para clase 2 acá entonces y ahí también estando aquí en el en el detalle en el orden de tabulación ahí tenemos todo está ok ahí se puede apreciar vamos a la pestaña entonces de la pestaña vamos a retirar tanto este como este lo retiramos ya sabemos que está también igual no hay problema si sin embargo vamos a revisarlo ahí lo seleccionamos y le decimos orden de tabulación y ahí están los elementos ok entonces vamos a guardar guardamos cerramos vamos para el tercero clase 3 entonces como ya sabemos que todo esto está ok ¿cierto? entonces aquí no vamos a parar en este borramos acá tanto este como este los borramos ay espérate control z si hay un un mal movimiento entonces este como este y lo borramos ahí está vamos clic derecho guardar clic derecho cerrar vamos para el 4 la misma historia seleccionamos acá tomamos este y este lo borramos guardamos salimos vamos para el 5 cogemos el control de ficha tomamos este y este otro campo y los borramos listo se van dando ustedes cuenta como nosotros en cierta manera estamos simplificando bastante el trabajo si no supiéramos esto así sería más complejo trabajar ¿por qué? porque nos tocaría hacer muchas cosas entonces la idea es que aprendamos a simplificar ¿sí? así como de pronto alguna vez yo hablaba algo sobre Excel simplificar eso nos ayuda mucho a ahorrar tiempo y no y no y no desgastarnos en el intento muchas veces en las empresas buscan que la gente buscan mucho que la gente siempre esté haciendo bien esas cosas ¿no es cierto? bueno acá por ejemplo tenemos un detalle hice aquí título 7 título 7 mper clase 7 acá está este pedacito con esta parte acá entonces tenemos que revisar ¿por qué está con la con el triángulo? ahí el control acá miremos el control acá título PH título PH y título vamos a ver acá título listo bueno yo creo que ya hay con eso listo entonces aquí le damos un clic derecho vamos a guardar y vamos a cerrar ahora lo que tenemos que hacer es empezar por manejar la conexión de cada uno de estos elementos entonces la conexión de cada uno de estos elementos se hará en el en el menú entonces aquí tenemos por ejemplo PER ¿si? PER aquí vamos a mirar a nivel de de esto entonces aquí tenemos por ejemplo este que dice FRM raya al piso menú raya al piso PER raya al piso MN ahí está entonces vamos a abrir ese formulario entonces en este formulario que tenemos acá vamos a elegir todo esto y lo vamos a definir un poco más pequeño la letra más pequeña está en este momento en 10 puntos vamos a dejarlo en 9 puntos para que quede mejor ahí se pueda ver se puede apreciar mejor entonces cada uno de estos elementos lo que vamos a hacer es simplemente conectarlos con el correspondiente formulario entonces aquí seleccionamos el primero que dice habilidades y destreza le decimos y aquí eventos donde dice aquí al hacer clic abrimos acá y hay un procedimiento de evento ya establecido entonces ese procedimiento de evento establecido lo vamos a borrar acá lo tenemos ahí está entonces ahí lo que vamos a hacer es quitar esto ahí dice FRM y ahí le ponemos CS raya al piso PER raya al piso clase 1 y cierro con comillas listo vamos para el siguiente empirismo entonces ahí aceptar estamos generando el código entonces ahí le decimos DOCMD.openfor entre comillas FRM raya al piso raya al piso CS raya al piso P raya al piso clase 2 cierro comillas y así sucesivamente hasta llegar al 7 entonces está el técnico aquí aceptar entonces ahí le decimos DOCMD.openfor de comillas FRM raya al piso CS raya al piso P raya al piso clase 3 cierra comillas vamos para el siguiente tecnológico entonces en la hoja de propiedades en la pestaña de eventos en la propiedad de hacer click generamos el código y establecimos el procedimiento de eventos entonces ahí le decimos DOCMD.openfor entre comillas FRM raya al piso CS raya al piso PER raya al piso clase clase 4 y cierra comillas vamos para el siguiente profesional conmigo generar código aceptar entonces aquí le decimos DOCMD.openfor entre comillas FRM raya al piso clase perdón CS raya al piso PER raya al piso clase 5 cierra comillas vamos vamos para master vamos para entonces aquí generar código aceptar entonces ahí le decimos DOCMD.openfor entre comillas FRM raya al piso CS raya al piso PER raya al piso clase 4 5 6 que es el master y vamos al TH que es el último generamos el código que es ahí le decimos DOCMD.openfor entre comillas FRM raya al piso CS raya al piso P raya al piso clase 7 cierra comillas y ya listo está determinado ustedes se preguntarán bueno y aquí el encabezado de formulario porque sigue teniendo color no importa que tenga un color que esté de de base ese es un color que ya viene programado desde el momento en que usted construye el formulario viene programado pero como yo le estoy colocando el llamamiento a través de ese nombre de esa función pública que se encuentra guardada en el módulo entonces eso pasa digamos como que inadvertido porque porque simplemente va a tomar en cuenta es lo que se está dictando en el procedimiento de evento en el llamamiento a esa función pública que está guardada allá en el módulo ¿si? entonces no hay problema bueno entonces una vez que ya tenemos esto hacemos aquí un guardar y vamos a salir y entonces vamos a probar antes de probar importante mirar una cosa aquí recordemos que a nivel de la clase 1 nosotros teníamos ¿cuántos campos? 1, 2 perdón ¿cuántos registros? 1, 2, 3, 4 registros teníamos allá metidos en clase 2 tenemos 1 en clase 3 tenemos 0 en clase 4 tenemos 1 en clase 5 tenemos 2 en clase 6 tenemos 0 y en clase 7 tenemos 0 ¿qué significa esto? significa que vamos a cerrar aquí que la clase 3 cuando se visualice no va a mostrar nada y el 6 tampoco va a mostrar ¿por qué? porque simplemente no existen datos ¿de acuerdo? no existen datos ok él solamente visualiza cuando existen datos bueno vamos a decirle acá inicial vamos a probar 1, 2, 3 entonces entramos a personas entramos a menú entonces cuando entramos al menú ahí ahí podemos visualizar la información cuando entramos acá entonces en este momento entrando aquí vamos a a visualizar la información ¿sí? bueno entonces aquí tenemos lo siguiente hemos visto acá por ejemplo ahí tenemos solamente un registro entonces tenemos que arreglar algo aquí que dice registro 1, 1 entonces aquí nos faltaría el término D entonces esto nos toca hacerlo a todos los formularios aparte de eso nos toca aquí habilitar para que quede esto visible ¿sí? esas dos cositas serían lo más lo que yo veo acá bueno entonces cerramos acá cerramos aquí aquí hacemos un clic derecho le decimos cerrar entonces en el próximo video vamos a mirar más detallitos respecto a esto y hasta ahí vamos a dejar la información ¿listo? bueno entonces terminamos este video quedando altamente agradecida con cada uno de ustedes y como siempre felicitando a las personas que están siguiendo este proyecto hasta el momento se ha podido apreciar hay como 30 personas que lo están haciendo pero de esas 30 11 están muy firmes y quieren aprender entonces por esas 11 personas yo de verdad les hago extender les hago llegar mis felicitaciones mi consideración y también invitarlos a que no abandonen a que sigan en apoyo en pie de fuerza estudiando y aprendiendo bueno muchas gracias y que tengan un hermoso día hasta pronto y 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